Es una anotadora ¿Te combina con el pleno? ¿Te combina con el pleno? ¿Te combina con el pleno? En el lugar me combina con el pleno ¿Está me quedando un mazo de comando? ¿Está un pañal? ¿Es un pañal? ¿No es un pañal? ¿Es una aves? ¿Este sí o no ha pasado? ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias 3 y 4, 7 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias ¿Cómo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias